Vemos con muchísima preocupación la decisión del gobierno nacional, es claramente de una gravedad institucional extrema, no respetar la división de poderes y no acatar un fallo de la Corte Suprema, que es en definitiva el intérprete y defensor de la Constitución Nacional y del federalismo. La Corte Suprema además en su fallo deja muy claro que no puede ni debe sacarse absolutamente un centavo de ninguna otra provincia y que lo que le corresponde a la ciudad en base a la Constitución por el traspaso de la seguridad a la ciudad debe ser sacado de las arcas del Estado Nacional. El Estado Nacional es miembro de un país federal donde las provincias son autónomas y así lo reconoce la Constitución y así lo reconoce la Corte Suprema.